Durante un viaje realizado el fin de semana a Israel, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, aseguró que la retirada de los efectivos militares de Estados Unidos de Siria está condicionada a la completa derrota del grupo extremista Estado Islámico y a que se garantice la seguridad de los aliados. Vamos a discutir la decisión del presidente de retirarse, pero para hacerlo desde el nordeste de Siria debe asegurarse de que Estado Islámico está derrotado y que no sea capaz de revivir y convertirse en una amenaza nuevamente. Pero el presidente Trump no dudó en contradecir la posición de su asesor de seguridad. En menos de 24 horas y haciendo referencia a una noticia publicada en un diario nacional, escribió en su cuenta de Twitter. Mis intenciones en Siria no son diferentes a mis declaraciones originales. Nos iremos a un ritmo adecuado al tiempo que continuaremos luchando contra el Estado Islámico y haremos todo lo que sea prudente y necesario. Durante su encuentro con John Botten en Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló. Nuestra posición es clara. Seguimos actuando contra el atrincheramiento militar iraní en Siria, incluso durante estos días, y actuamos contra cualquier elemento que desestabilice o intente desestabilizar la seguridad de Israel. En visita realizada en diciembre a una base aérea de Estados Unidos en Irak, el presidente Trump dijo que los comandantes militares le habían solicitado extensiones para permanecer en Siria, algo que él rechazó porque considera que Estado Islámico ha sido vencido. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.